Tratos del tiempo queridos amigos de la revista, estamos a mitad de semana. Contarles que Santa Cruz de la Sierra tiene una temperatura actual de 23 grados. La mínima en la madrugada fue 22, la máxima para esta tarde llegará a los 30 grados. Con vientos que soplan del norte a una intensidad de 21 kilómetros por hora. Y una humedad relativa en el ambiente que supera el 70%. Tendremos lluvias principalmente en horas de la mañana en ciertos sectores. Montero al norte, temperatura actual 23 grados. La mínima fue 22, en la tarde tendremos 32 grados. Seguimos haciendo nuestro recorrido y así es que llegamos hasta Camiria, el sur. 19 grados la temperatura actual. En la madrugada teníamos 17, la máxima será de 31. Veamos por favor el panorama en Valle Grande. La temperatura hasta el momento 13 grados, la mínima fue 11, la máxima será de 24. Por favor les pido que me acompañen hacia el clima al este en Roboré. 22 grados la temperatura actual, la mínima fue 21, la máxima será de 33. Continuamos San Ignacio. 23 grados la temperatura actual. Teníamos una mínima de 21 esta tarde. El termómetro va a marcar 34. Cielo totalmente despejado en esta zona. Calor intenso en el lugar, al igual que en Puerto Suárez. 22 grados comenzando el día, 23 grados hasta ahora. La máxima será de 35. ¿Qué nos espera en los próximos cinco días? En Santa Cruz de la Sierra, datos del tiempo. Jueves la mínima 22, la máxima 30. Viernes al despertar 21, por la tarde 30 grados. Para el sábado bajarían nuevamente las temperaturas. Tendríamos 17 grados como temperatura mínima. La máxima será de 25. Para el domingo, 16 grados de la madrugada. 26 por la tarde, cielo cubierto. Lunes subiría nuevamente el termómetro con una mínima de 19 y una máxima de 30. Gracias por acompañarnos amigos. Que tengan una excelente jornada. Continuamos. Esto es La Revista.